Hola amigos, nos encontramos esta tarde en Apia, en el canal de Cositas de Malicia. Nos encontramos con José y su agrupación. Él nos va a contar la experiencia que van a tener a nivel internacional con su proyecto. Cuéntanos José. Bueno, nosotros somos La Tunda, somos una agrupación de música tradicional del Caribe colombiano. Somos de la ciudad Pereira y estamos yendo a Perú en una gira de tres meses. Entonces, empezaremos en diciembre y lo que vamos a hacer es representar en diferentes eventos a Colombia y el departamento de Rizaralda con el folclore tradicional de la costa de Colombia. La cumbia, el porro, el puyerengue, el fandango, la charlufa, el garabato, el derroche y el chandé. Todo eso hace parte de la música de La Tunda y es lo que hacemos. Ok, bueno, cuéntame, ¿qué instrumentos tocas tú? Yo toco la gaita. Tocas la gaita, listo, ok. ¿Tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué tocas? Yo soy el cantante. Aparte de las niñas. También, cantante. Cantante, ok. Bueno, sigamos por acá. ¿Tu nombre? Mi nombre es Daniel. ¿Daniel, qué tocas? Toco el llamador y la caja de la caja. Ok, ¿tu nombre? Fernando. ¿Hace cuánto estás acá en Colombia? Dos años y medio casi. Ok, muy amañado por lo que veo. Sí, muy amañado. Ok. ¿Tu nombre? Juan David. ¿De Pereira? De barista. ¿Viva Pereira, sí o no? Sí, sí, sí. Hola, mi nombre es Roger y soy Maraquero. Maraquero, ¿de Perú? Ah, no, es mentira, era un chiste, no es verdad. Ah, bueno, ¿era broma? ¿Era broma? Bueno, ¿de dónde eres? Perú. Ah, no, yo ya quedo marcado como Perú. ¿De dónde eres? De Santa Rosa. De Santa Rosa de Cabal. Ah, bueno, listo, ok. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Angélica, yo soy de aquí de Apía y pues nos acompaño a ellos con el baile. Y tienes unos lindos tatuajes que nos puedes mostrar en tus piernas, en tus brazos, debes explotar eso de cantar entonces con el grupo. Tienes que decirle a José que te apoye con eso. Sí, claro. Bueno, muchas gracias a ustedes, los felicito, tocan super cool. Un saludo. Ok, chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Para los niños de la vida, los pájaros de los muros de la vida ¡Uy, cabaján! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, cabaján! ¡No me injusto lo sobarán haciendo hacer malca Por el balón va a estar creyendo, se alcanza una vez más sabiduría ¿De qué modo va a llegar en el cielo? ¡Ama, no, 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 no!